Agárrate para que vamos a bailar, se llama Vámonos, pero vámonos al baile, escucha, sueltala, ahora Desde Zacatelco, Trescuna, sonido gitano, la nueva orquesta solidera Báilalo con sabor, tema nuevo, duro de estreno Solideros, el movimiento TV Oye, vámonos al baile, sí señor Vamos al baile, vamos a pistear, y con unas morras vamos a gozar Vámonos al baile, vamos a pistear, vamos a gozar, vamos a chupar Desde Zacatelco, Trescuna, sonido gitano Oye, lo nuevo de lo nuevo La nueva orquesta solidera Y yo soy los criados de los ferrocarriles Vamos a pistear, con una rola Vamos a gozar de la rueda, ya quieren bailar Sus mejores pasos, ya van a mostrar Ándale, vamos a chupar Es lo nuevo de lo nuevo Esa noche para las cámaras De Fuma TV Desde Zacatelco, Trescuna, sonido gitano Esa noche la familia Velázquez Desde Casa City Estamos aquí en Hidalgo Sí señor ¡Suéltala! Desde Zacatelco, Trescuna, sonido gitano Oye, vámonos al baile Vamos a pistear, vamos a gozar, vamos a chupar Desde Zacatelco, Trescuna, sonido gitano Vamos al baile ¡Escucha! Y con unas morras Vamos a gozar Vámonos al baile, vamos a pistear Sí señor, vámonos al baile Vamos a pistear Esa noche en mi carnal, Daniel Publi, Ratón Y los hermanos Moreno Barranco Desde Zacatelco, Trescuna, sonido gitano Y una buena rola, vamos a gozar ¡Aquí vamos a gozar! Esa noche, quince aniversario La señorita Jaidení La familia Velázquez ¡Vámonos al baile, Mateles Largos! ¡Sí señor! Es un tema nuevo, Digo de Estrano Desde Zacatelco, Trescuna, sonido gitano Esa noche volvemos a Carreta Motores La segunda participación ¡Qué sabroso! ¡Oye, qué sabroso! Esa noche los quiero Y los hermanos Moreno Barranco Desde Zacatelco, Trescuna Sonido gitano ¡Qué borquesta! ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Aquí en Hidalgo ¡Gierra bendita de Dios! Desde Zacatelco, Trescuna Sonido gitano Ya llegaron mis cardales Ya llegaron famosas almas sonideras Como siempre de corazón Desde Zacatelco, Trescuna Sonido gitano Vete, vámonos al baile Vamos a pistear Y con unas morras Vamos a gozar Vámonos al baile Vamos a pistear Vamos a pistear y vamos a chupar Vamos a gozar Vamos a cotorrear hoy Esto viene para la segunda parte de la noche Calentando motores hoy Dice porque Che Guevara Es la guerrilla Y la villa La revolución Organización Guerreros Haciendo su participación Toda la banda de Tepayor Es el pichichetos El pez El tí El toque El yona Hoy y siempre Desde Zacatelco, Trescuna Sonido gitano Ya se va Oye, vámonos al baile Vamos a chupar y a cotorrear Se va Vamos a grabar Para los videos De nuestro canal La morrita Es un tema nuevo disco de estreno Para los videos De nuestro canal La nueva orquesta sonidera Los criadores de los ferrocarriles San Juanito Parrandero Su brilloro El carrito Ahora vámonos al baile Vámonos al baile a chupar Se va Sí señor Se va La nueva orquesta sonidera